buenos días bienvenidos a un tec de tips para el 27 de mayo 2020 algo que podemos hacer durante el verano es asistir a varios congresos conferencias en línea quiero mencionar unos aquí tenemos uno que es o lc innovate sobre online learning es el 15 a 26 de junio social próximo mes pueden seguir el hashtag o lc innovate en twitter aquí hay lo tengo abierto mucha gente hablando sobre el congreso lo que van a presentaron con eso y más información hay varias opciones para registrar individual o en grupos entonces recomiendo que lo investiguen o lc innovate otro cual estoy pues algo involucrado porque soy el chair de flip learning network es el flip tech 2020 lo vamos a hacer en línea lo hemos ofrecido otros en otras ocasiones en 2018 y 2019 y pues ahorita estamos en el call de propósitos la gente que quieren participar y presentar algo adelante en ir en flip tech punto flip learning punto org y entrar y decir si quieres contribuir si solamente estás interesado en parte en participar como participante adelante en registrar en esa liga que está también en la página otro que me interesa mucho personalmente y es el digital pedagogy lab tengo años siguiendo el trabajo de todos involucrados en digital pedagogy y pues nunca ha podido ir porque normalmente está en agosto y yo empiezo mi semestre en agosto este año pues ya tenemos la habilidad de ir porque es en julio y no tengo que viajar porque es por una línea entonces hay muchas muchas cosas interesantes de cursos la idea de esa conferencia o congreso es que participas durante el largo del congreso en un curso intenso entonces es muy interesante recomiendo altamente que participan si tienen chance de participar y eso es en digital pedagogy lab puntocom una cosa que quiero mencionar es nuestro propio observatorio de tecno montaré tiene mucha información recursos educativos y buenas prácticas durante kobe 19 recambiando a registrar para recibir sus sus correos con con un newsletter y pues yo soy yo soy recibo esto cada cada vez que lo mandan déjenme cerrar esto tiene mucha información de diferentes proyectos hable con con ellos y su tráfico ha incrementado intensamente durante kobe 19 tiene información de noticias beats edutrends webinars y más voy a mencionar un webinar porque pues voy a dar uno el 3 de junio en toda la próxima semana pues obviamente en línea porque es un webinar y voy a hablar sobre herramientas más relacionados con lo que estoy haciendo con este tecno tips y los invito a participar en eso